pero no organiza la información lo que te piden yo la manera la mejor manera o como la secuencia mental para abordar esa pregunta que parece muy difícil que y es algo que tiene que acostumbrarse con la pregunta es lo primero que necesito que lo que va a estar preguntando que cuál sería la representación en la curva de volumen presión con presión volumen en una persona que tiene shock cardiogénico o lo segundo es lo primero de identificar que me preguntan segundo que si yo miro el corazón como bomba y shock cardiogénico significa que a menos que me especifique en otra cosa que el corazón izquierdo o se pueden llevar para motivos prácticos poder ponerlo en el corazón no está funcionando pero si yo me estoy concentrando con el ventrículo izquierdo para representar a cabrón yo le dije que si no le si no le dicen nada a quien usted va a representar ventrículo izquierdo pero en este caso estamos hablando de shock cardiogénico biventricular o sea general estaría pasando lo mismo en los dos en los dos ventrículos tanto en el derecho como en el izquierdo entonces aquí me está llegando sangre y un fallo como bomba verdad no me funciona el corazón no funciona de manera adecuada cuáles son las variables que van a cambiar pues para yo saber las variables tengo que automáticamente comenzar a enumerar más el corazón yo sé que hay las variables que a mí me interesan su contractibilidad harry stroke volume en diastolic volume en sistolic volume o si yo tengo un fallo como bomba como va a estar la contractibilidad disminuido como va a estar harry aumentado sería lo normal por qué razón si yo no puedo sacar mucha sangre por contracción como yo puedo compensar es aumentar la cantidad de contracciones por minuto esencialmente me dicen si algo si algo de lo que yo digo no lo entiendo el strong volume es una medida dependiente de contractibilidad entonces si la contractibilidad está embromada porque tengo un fallo de el corazón como bomba por la extra volumen va a estar disminuido si esto disminuye todo disminuye si esto aumenta el documento son variables dependientes o en de astolic volume cómo va a estar el enda de astolic volume más sangre va a llegar y menos voy a sacar su lenda de astolic volume yo lo esperaría aumentado estoy reteniendo líquido en el pulmón sangre de que el pulmón de mi corazón para el pulmón también eventualmente pero estamos hablando del corazón se me está acumulando sangre que no puedo sacar porque no tengo contractibilidad ese fallo como bomba que pasa con el en sistolic volume aumenta también si yo no estoy sacando sangre y estoy acumulando eh sangre por cada latido porque no puedo sacarlo así como aumenta el enda de astolic volume también aumenta el en sistolic volume hay algo que no hayan entendido de lo que he dicho hasta ahora no si se entendió ok entonces si ya yo sé cuáles son todas las variables que están alrededor de lo que me están preguntando que yo vengo a hacer acá yo voy a buscar el gráfico que me representa estas variables que ellos representan este cuadro volumen impresiones yo presencia representó harry no o tengo que olvidar más de eso yo represento contra la debilidad no tengo que olvidar más de eso yo represento estos volumen si representó donde está el volumen si representa el sistema y volumen si ahora como yo lo voy a representar si esto es donde yo comienzo y esto es donde yo termino solo normal este sería el en sistolic volume normal y este sería en de ator y volumen normal automáticamente yo comienzo a tachar todo lo en sistolic volume si yo dije que estaba aumentado lo ambos estaban aumentado son todo volumen que te sea todo gráfico que tenga volúmenes por debajo de esto yo lo descarto nomáticamente porque el en sistolic volume no disminuye aumenta acá este me representa a mí un aumento del en sistolic volume si eso podría ser hasta ahora este me representa un aumento del en sistolic volume si podría ser entonces este me representa un aumento del en sistolic volume en relación al normal si podría ser acuerdo a en sistolic volume ahora vamos con el en de estos los bolos en el de estos bolos aumenta ya verde yo lo había descartado yo acá el en de estos bolos normal llega hasta aquí el en de estos bolos de esta gráfica llega hasta aquí aumentó no disminuyó pero yo la descartó automáticamente qué pasa con esto acá el lento de esto le voy a ver al en sistolic volume está elevado el en de estos bolos que está elevado podría ser sí en el rojo yo tengo también en sistolic volume aumentado en de esto le voy a un momento también puede ser como yo sé cuál es cuál son las presiones normales mayores que alcanza el corazón en contracción normal es hasta aquí según la representación que yo tengo pero como yo tengo un problema con la contractibilidad yo esperaría que las presiones que yo generé son menores de lo normal no igual o mayores automáticamente yo quito elimino el azul que me queda rojo entonces el rojo me está representando de manera indirecta expresiones menores contra la actividad menor y otra cosa de verdad estamos en shock eso regularmente significa disminución del after no dependiendo del tipo de eso pero disminución del after no soy yo tengo que generar menos presiones para romper la igual que lo que yo la presión que yo tengo que generar acá en el proceso sistólico es el after lo más el de la resistencia que causa la válvula aórtica en algunos tipos de shock esa la resistencia vascular periférica disminuye o aunque esté aumentada la presión que tú tienes que vencer cae porque no hay volumen la presión material va a estar baja la presión total que yo tengo que vencer es menor no igual o la presión que yo tengo que generar no va a ser igual va a ser menor eso tiene sentido de tocar la mora toda esta parte no entendieron entendieron entender necesito necesito aprobación en este caso particular sí sí alguien no entendió algo bien son miren qué fácil es claro como le dije hay muchas cosas que tienen que saberse puntualmente hay muchas cosas que usted tiene que recordar hay muchas cosas que usted tiene que memorizar para poder hacer estas observaciones pero al final podemos decir que es algo súper difícil no mientras usted se organiza y sepa y tenga la información presente no es no es difícil es un tema de organizar por eso le dije mientras ustedes tengan la información clara sepan lo que están haciendo y ustedes se pregunten de manera adecuada y organiza la información usted puede responder la pregunta más difícil pero tienen que organizarlo otra cosa que pueden hacer es ponerle este este asunto que habíamos visto acá porque un tipo de represión de depresión volumen lo único que acá yo agrego como yo le dije esto no representa contratibilidad contratibilidad yo puedo hacer funciones como ven aquí es graficando tomando en cuenta las presiones mayores que yo alcanzo con qué color amarillo y yo puedo decirle yo tengo una persona como un bueno lo que esta persona lo logró fue diagnosticado con chocardio génico y te dice este es el gráfico normal más o menos y esta fue la la función esta fue la función de la contratibilidad más o menos ese sería el caso normal y luego te pone el siguiente caso te grafican esta función de contratibilidad y luego te dice ya que se detectó ahora se determinó que esta persona tiene un chocardio génico se comenzó la infusión de dobutamina o se la administró de coxina que ambos medicamentos lo que hacen es un intercontratibilidad cuál sería el cambio y ponen macos te dicen es este es este es este que tiene que saber verdad que mientras más hacia abajo usted se mueve menos contratibilidad mientras más arriba se mueve más contratibilidad sobre este sería el estado patológico este sería normal y entre y en el medio por ejemplo si a este azul yo le comienzo a la dobutamina nuevamente con un medicamento que aumenta contratibilidad cómo ustedes esperarían que cambie el gráfico cómo ustedes esperarían que cambien estas presiones repiten la pregunta por favor si aquí en el negro yo estoy representando la curva presión volumen normal y en el azul yo estoy representando a alguien que tiene insuficiencia cardíaca en este caso estamos poniendo lo más severo que el chocardio génico si yo comienzo a darle un medicamento donde aumenta la contractibilidad qué pasaría con los volúmenes y con esta gráfica de contractibilidad o sea como yo graficaría una persona que tiene shock cardiogénico solo que se está que yo tengo acá y el otro sería shock cardiogénico más un un medicamento que aumenta la contractibilidad bueno con un medicamento que aumenta la contractibilidad llevaríamos la presión al más o menos a la misma a la presión normal pero el volumen no cambiaría tanto el volumen se mantendría cuál volumen ambos volúmenes se mantendrían y pero la presión se aumentaría a nivel de la presión normal donde donde acuerdo porque automáticamente toma el tra contractibilidad eso significa que tu otro volumen aumenta lo hemos dicho que son dependientes una de otra son los volúmenes van a cambiar van a cambiar los volúmenes van a cambiar la gráfica de contractibilidad eso es si yo tengo siete representando en base a este azul y el en si estoy volviendo aquí en la historia si yo voy a destacar si yo doy algo que aumenta la contractibilidad lo primero que yo voy a esperar es que el en si estoy volviendo disminuye no va a estar más hacia la izquierda porque si yo contraigo más saco más sangre mientras más sangre salgo menor es el en si estoy volviendo cierto tienes razón tienes razón que pasaría con el en la historia y volviendo estoy sacando más volumen en sístole yo esperaría que el en la historia y volviendo o se mantenga igual lo disminuye un poco porque yo estoy sacando más sangre del corazón y el en la historia y volviendo habíamos dicho que era la suma de la sangre que quedó de la del latido pasado más el que llega a través de el atrio cierto entonces estamos disminuyendo la cantidad que quedó del otro latido porque ahora el corazón se está contrayendo más está sacando más sangre entonces yo esperaría que en el próximo ciclo la cantidad lenta de esto le molen también disminuye un poco se mantenga igual parecido a lo otro por ende si yo grafico me contractibilidad lo que yo voy a obtener es esto sería algo así me contractibilidad va a aumentar yo me voy a mover de este punto a este punto yo no voy a llegar a lo normal pero me voy a mover hacia arriba eso me indica que yo estoy aumentando la contractibilidad con barra con fármacos en este caso se entiende esa parte y ahí nosotros hablábamos de shock cardiogénico y representamos una manera otra manera otra manera cómo diferenciar los otros ser cariogénicos o sea cómo diagnosticarlo cómo diferenciar los de de shock de shock de shock de shock de shock cómo representar los cambios que suceden en la situación patológica en la situación patológica en la situación patológica y cuando nosotros damos el fármaco para resolver el problema con la mente para sobre el 7 manera en la cual tú tienes el mismo caso puedes preguntar cosas y es el tipo de enfoque que deben esperar en relación a las preguntas que como le dije de lejos se ve súper intimidante toda esa pregunta y van a decir qué es esto pero como yo le dije ustedes se organizan se sientan y piensan y utilizan la información que ya hemos revisado que ya ustedes saben que quizá no se la mismo un súper memorizado pero que maneja y va a ser bien sencilla lo que pasa es nuevamente que hay que saber cosas tener otras memorizadas entender otras y tener ese como esquema mental que parece que yo le he insistido mucho desde siempre de miren cada vez que nosotros estudiamos un tema esquematicen mentalmente lo que están haciendo porque ese esquema mental usted lo va a utilizar para organizarse al momento de enfrentarse a una pregunta usted va a comenzar a usted va a comenzar a descartar a poner a decir a mire todo a mire todo no va como hicimos aquí hace un momento yo no le dije que ahora la respuesta nosotros fuimos descartando con que con una base lógica eso es lo que usted tiene que hacer con absolutamente todas las preguntas como yo le he dicho muchas veces más importante es que saber cuál es la respuesta es saber por qué las otras no son porque usted utiliza ese método y está no se confunde pero se confunda esto y estamos claro y nosotros dijimos que y vamos a hablar de que era y de taponamiento cardíaco para entender un poquito mejor de todo eso constructivo según a la de taponamiento cardíaco rápidamente y entonces para que no entendamos un poquito mejor o ver el taponamiento cardíaco el nombre lo dice todo está la famosa creado de beck presenta el corazón el corazón el corazón en su parte más externa tiene un una lámina que se llama pericardio esa lámina normalmente está bien pegado del corazón y esa lámina así como muchos otros tejidos se divide en dos palos más los caras tiene una cara nosotros la presentamos como una lámina pero realmente son dos está una cara externa y una cara interna o visceral o parietal como le quieran decir una que está directamente en contacto con el corazón y otra que está en la parte más externa más o menos así como la pelea ahora lo importante que tenemos nosotros así no 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 aunque pero no es una representación por lo que me decía que tiene una parte que está pegado al corazón y otra que es externa y entre ellas hay un espacio qué pasa hay ciertos espacios en el organismo como yo le dije regularmente se presenta como una capa así un layer pero ese layer tiene son diferentes capas tiene una pegada que es la visceral y una externa que la pariental en el medio hay un espacio es en las cavidades anatómicas nosotros tenemos dos tipos de espacios tenemos espacios reales y espacios virtuales los espacios reales son aquellos que independientemente lo que sea que esté pasando con hola no es una pregunta yo vi que hay si dos hay un regalo de facebook que pasó sangra o algo fue por el fibrinógeno ya ya ok tú por si acaso tú sabes si va a ser el bomba arroba y opción o no y la familia que dijo diana y yo vi hay un pequeño problema por si acaso yo no sé si tú quieres discutir con el fero si ponerlo en un mensual en lo único que haya estado hay por hay por que le hicimos el segundo punto lo ponen un dita y le pone le tiran para el de pucha no bueno yo no la puse en ningún momento no que yo no la puse yo no le estaba yo le estaba dando las puches porque ella estaba cuando subió los requerimientos de espacios que yo te dije que estaba saturando a 80 a 100 por ciento de fallos nosotros vamos a dejar de darle fluido por el tema de eso quizá la congestión porque ya no está orinando mucho bueno es un distem podría ser puches pero eso para que no no hay una vaina por el policía por cariño pero amén a tomar es dificultad es difícil pero en fin creo que está hablando así si tenemos estas dos cavidades perdón una cavidades reales que no importa lo que usted haga no importa lo que pase siempre se encuentran presentes hay otras que son cavidades virtuales que solamente como esta normalmente estos leyes están pegados y esta cavidad que está acá no está presente aquí lo que regularmente hay un poquito de líquido que sirve para lubricar las dos capas cuando el corazón se mueve ahora qué pasa es que esas cavidades virtuales se pueden convertir en reales en algunas circunstancias por ejemplo yo no creo que puedo hacerlo como me gustaría venga y déjame ver oh wow venga que me ha inventado con algo fíjense ya encontramos la solución imagínense esto esa cavidad normalmente se encuentra así y hay un poquito de líquido para cuando el corazón se mueve lubricar ¿qué pasa? si esa cavidad de ahí ese espacio se llena de sangre de linfa de líquido inflamatorio como base en pericarditis se cree el siguiente problema, si esto se llena de líquido se cree el siguiente problema como lo dije, ya la cavidad virtual se convierte en real porque va a ser una cavidad que va a estar de manera permanente hasta que usted drene o eso se drene ¿verdad? y el problema es el siguiente esto se contrae o sea puede variar su sus dimensiones pero esta capa externa es como ustedes dirán hay fibrosa es dura cuando esto comienza a llenarse la presión que está aquí comienza a aumentar el pericardio fibroso se mantiene duro no se mueve todo este líquido comienza a empujar es el corazón hacia dentro y naturalmente toda esa presión que se genera acá va haciendo que el corazón no vaya pierda la el espacio que tiene para contraerse entonces el espacio que tiene ahora es así para contraerse naturalmente sus contracciones van a ser menos fuerte por ende el stroke volume va a disminuir y mientras más líquido tenga peor se convierte se vuelve otra cosa si nosotros normalmente ponemos estetoscopio acá para escuchar los ruidos cardíacos si hay líquido en el medio sobre todo si es mucho nosotros nos vamos a dejar de oír los líquidos los líquidos los latidos y los sonidos cardíacos los volvulares C1, C2 o se van a escuchar como literalmente como si estuvieran abajo del agua que es lo que le dicen mofo ah bueno aquí dice distant hardsons como todos lo van a ver aquí mofo mofo esa es la palabra que normalmente van a ver mofo eso naturalmente como le dije si usted está llenando esto de líquido el corazón no puede contraerse bien por esta presión que genera el líquido acá en esa cavidad disminuye el estrovolumen eso es igual a hipotensión otra cosa si ahora el corazón vamos a ponerlo ahí está el pericario si ahora el pericario se está llenando de líquido aquí imagínense lo siguiente cada vez que el corazón se contrae como su nombre dice vamos a suponer que el corazón está así y está recubierto por ese líquido cuando él se contrae o sea que disminuye su tamaño ese líquido también comienza a ocupar ese espacio que el corazón dejó cada vez que el corazón se contrae se va quedando con menos espacio menos espacio menos espacio y va empeorando la hipotensión ahora hay otra cosa si acá por el sistema de las cavas a mí me está llegando sangre del corazón como mi cavidades ventriculares y arteriales están disminuyendo de tamaño el retorno venoso va a disminuir yo no voy a poder meter tanta sangre al corazón y ya nosotros sabemos que si usted no puede meter sangre al flujo adecuado del corazón ingrugitación venosa ingrugitación hepática congestión edema periférico que son de las cosas que vamos a ver acá en el triado de la vida como les decía triadas son tres hipotensión distensión ven el yugular y lo otro como mencionamos usted pone el estetoscopio y oye el corazón lejos esa es la triada si usted tiene que sospechar eso y por eso es que le llama este aponamiento cardíaco ¿se entiende eso? si esto es sencillamente por ecocardiografía ustedes no le van a poner ecocardiografía para nada pero por si acaso nuevamente esta capa que está aquí debería estar sobre el corazón y como le dije el líquido que está acá puede ser cualquier cosa sangre sobre todo si hay trauma en trauma ustedes pueden encontrar dos tipos de líquido uno es si usted rompe el conducto torácico que es donde adrenal y linfa usted puede tener ahí que se acumula líquido linfático cuando usted tiene pericarditis que esa posinfarto hubo por ejemplo enfermedades reumáticas lupus pericarditis y eso te puede ocasionar eso para motivos prácticos es una emergencia normalmente lo que usted hace es que aquí usted tiene el cotillo ¿verdad? aquí tiene la posiposifoide usted viene se mete por aquí con una aguja y drena el líquido es recurrente usted agarra y hace algo que le llaman pericarditis al window que le quita un pedazo de pericarditis y pone un drenaje para que todo el líquido que se genere drena va a la redundancia ¿ya? como le dije normalmente esto es lo que se hace de manera aguda y si es recurrente esto es lo que se hace miren esto del pulso paradójico siempre un problema siempre causa confusión lean conmigo por favor es una disminución de la amplitud sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio que ocurre redondrante la inspiración ahora ¿por qué va a ser pulso paradójico? ahí te he aplicado no hay nada que decir pero nosotros podemos hacer dibujitos feos para explicarlo ok ok cuando usted inspira eso vamos a ponerlo de dos partes cuando usted inspira vamos a decir que está la cavidad torácica y estos son los pulmones que son elásticos cuando usted inspira y usted jala aire antes de que entre el aire el diafragma suyo baja de aquí pasa acá y como esto es una cavidad que normalmente no tiene aire fuera el aire solamente está dentro del pulmón cuando el diafragma baja como esto está al vacío eso genera una presión negativa que jala los pulmones hacia abajo ahora esa misma presión que jala los pulmones hacia abajo hace que se abran todos los vasos sanguíneos pulmonares eso significa que la sangre que está acá drena más fácil del sistema pulmonar cuando se abren todos los vasos disminuye la presión la resistencia vascular pulmonar porque no es lo mismo tú tener un regalo de vaso así uno arriba de otro que tú tenerlo separado cuando tú lo tienes uno arriba de otro tanto y tú empaquetado la resistencia aumenta pero cuando tú lo tienes separado la resistencia disminuye eso es más fácil esto mover sangre a través del ventrículo derecho lo otro es que esa presión negativa que se genera en el tórex no solamente jala los pulmones jala todo incluyendo la sangre venosa a través de las cavas hace que drenen más rápido eso pasa en inspiración ahora en algunos casos pasa que cuando toda esa sangre esa sangre extra en inspiración llega al ventrículo derecho pasa esto hay un bowing del septo interventricular que empuja o sea toda esa toda esa sangre empuja el septo interventricular hacia el lado izquierdo por ende disminuyendo el espacio la cavidad izquierda y entonces menos espacio es igual a menos sangre menos sangre es igual a menor stroke volume y menos stroke volume es igual a menor presión arterial eso si esto pasa si todo esto pasa en inspiración pues esto es lo que ustedes van a ver este es el efecto y normalmente o sea obviamente esto es anormal esto sobre todo pasa cuando uno tiene acá un pericardio que está duro un pericardio que está tenso y eso normalmente pasa cuando hay mucho líquido nuevamente entre las capas de pericardio listo ahora como ustedes ven acá eso puede pasar en muchas otras patologías eso no es algo patognomónico no es algo no se puede utilizar para tú hacer diagnóstico o sea para tú sospechar algunas cosas ¿se entiende esto? claro sí lo último es esto de tu calograma clásico pero bueno yo voy a decir menos también más la página que no me gusta fíjense normalmente en todos los letros que nosotros hemos visto anteriormente los QRS tienen un solo tamaño ese tamaño tiende a ser bien consistente o cuando ustedes ven eso que los QRS están en diferentes tamaños en diferentes leads y hasta en el mismo leads como ustedes ven acá este alto este pequeño este alto este pequeño este casi no se ve este más o menos este alto este pequeño eso es un indicador de que hay algún problema pasando en la cavidad pericarga la llave eléctrica alternas ok no 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 por ahí cualquier cosa si lo quieren regresar después esto hay mejores videos ustedes pueden buscarlo sencillamente por el primero el primero que vi esa es la maniobra tu presionas acá y tu miras el cuello eso lo vamos a ver ahorita el signo de Kuzma'ul que es diferente a la reparación de Kuzma'ul por si acaso pero en fin como yo le digo siempre busque entonces ya como nosotros tenemos más o menos idea de que es lo que es esto vamos a hablar de aquí de lo que nos faltaba ok son constructivos, el nombre lo dice todo normalmente lo que hay algo en la cavidad torácica o en la circulación pulmonar o en el mismo corazón que no permite que obstruya el paso de sangre adecuada fíjense si yo tengo un corazón si yo tengo cualquier problema como un pericargue lleno de líquido yo no puedo contraerme de manera adecuada yo no puedo sacar volúmenes de manera adecuada todo se devuelve todas las presiones intraventriculares aumentan al punto de que el sistema de la cava no drena de manera adecuada eso significa éstasis de ahí para atrás aumento de la presión las presiones centrales pulmonares ya eso se cae de la mano PCYP como ustedes ven dependiendo de cuál sea el tipo de lo que esté causando el shock puede estar disminuido o aumentado si está disminuido eso significa que no está llegando sangre cada vez que ustedes ven el PCYP disminuido eso significa que la presión arterial izquierda está disminuida eso hay algo que no está permitiendo que la sangre llegue de manera adecuada una es embolismo pulmonar embolismo pulmonar nosotros tenemos un coágulo grande en el pulmón y eso no nos permite a nosotros drenar las venas pulmonares de manera adecuada PCYP disminuido caída up o disminuido si no podemos mandar sangre al ventrículo no podemos inyectar pues el caída up o está disminuido lo único que aquí no llega sangre y aquí nosotros tenemos algo que está causando constricción la circulación el sistema de vascular resistente siempre que como yo le dije la resistencia vascular periférica siempre va a buscar el equilibrio para mantener la presión arterial y eso usted lo hace con más sangre o causando vasoconstricción si usted no tiene sangre lo que queda es vasoconstricción pero esto de tensión neumotórax nosotros lo vamos a ver en pulmonar hay diferentes tipos de neumotórax está el regular y está tensión eso déjenlo ahí tranquilo porque tenemos que hablar de cavidades pregulares del efecto de válvula lo que me interesa es lo que es el pandeador que causa un shock obstructivo pero el principio es el mismo tú tienes un problema con la cavidad la cavidad torácica ahí comienza a filtrarse aire adentro aumenta la presión acá la presión aumenta tanto que comienza a comprimir las venas las grandes venas las cavas si comienza a comprimirlas no drenan de manera adecuada que avanzan en estas ideas adelante si no llega sangre al corazón ¿por qué tú vas acá? nada shock constructivo shock distributivo miren shock distributivo como ustedes van a cacepsi se divide en early-late ahora a nosotros para motivos prácticos lo que nos interesa es la parte de early so se da más shock distributivo porque fíjense nosotros tenemos vaso sanguíneo en el cuerpo completo ahora nosotros no tenemos sangre para mantener la presión en el cuerpo completo solo que hace el sistema circulatorio es imagínense que es una persona totalmente normal y simétrica lo que hace el sistema vascular es que constantemente redirige la sangre si usted come usted coge sangre de todos los órganos y lo manda coge un chino de sangre de todos los órganos y lo manda al estómago porque si usted está digeriendo usted necesita que esos tejidos tengan buena perfusión para que hagan su fusión y haga porque digerir requiere energía por ende usted va a necesitar más glucosa etc y si usted va a absorber también quiere que haya más perfusión en esa área porque eventualmente esa sangre arterial va a la parte venosa que por donde usted absorbe por eso es que a nosotros después de usted comer desde unas alturas usted se pone bóbulo le da sueño es porque parte de la circulación cerebral se redirige para acá y el sistema nervioso central es especialmente en usted tendrá las disminuciones de presiones arteriales entonces usted redirige sangre de acá para acá le da sueño que es naturalmente dependiente de las alturas que usted se dé mientras peor son las alturas más sueño lo va a dar lo mismo usted comienza a correr y ya no está digeriendo comida o algo así o la sangre que estaba acá se redirige hacia aquí por eso es que no se recomienda que si usted va a nadar o hacer cosas se ponga a comer porque va a comenzar a utilizar ciertos músculos que quizás ciertos grupos musculares quizás usted no utiliza y para mantenerse a flote y eso y demás eso no requiere energía y esfuerzo fácilmente si usted no si usted necesita sangre para estar digeriendo necesita sangre para mantenerse a flote para nadar y esas cosas pues crea un mismatch y uno de los dos va a fallar y por vomitar no se va a morir pero por fatiga muscular si el sistema al organismo se le da preferencia a la circulación a los músculos pero que dijeron no no coma si va a nadar no termina bien eso o sea lo que pasa en shock distributivo es atendiendo a eso lo que pasa en shock distributivo como su nombre dice es que hay algún evento sea séptico sea anafiláctico sea una respuesta inflamatoria exagerada que no necesariamente tiene que ser anafilaxis y lo que literalmente ocurre es que todos los vasos sanguíneos del cuerpo todo al mismo tiempo se vasodilatan y entonces no hay una cantidad suficiente de sangre para llenar los vasos sanguíneos y mantener la presión arterial pero eso es una vasos short distributivos tiene sentido ¿sí? preguntas lo que usted ha hecho distributivo ¿cómo está la presión venosa? disminuida porque son todos los vasos tanto arteriales como venoso todos dilatados y si usted dilata disminuye presión PCYP disminuida claro son todos los vasos usted causa una eh no una disminución pero una falta relativa de volumen efectivo ¿qué hay de albus cómo responde el corazón taquicardia toda la sangre que le llega lo manda para afuera ¿cómo está la resistencia vascular periférica? disminuida porque nuevamente vasodilatación generalizada y la sangre pasa tan rápido aunque la presión está baja la sangre pasa tan rápido que no hay consumo adecuado de oxígeno eso olvídense de el nervioso lo mueve ahora miren acá normalmente sepsis tiene fases pero inicialmente como la sangre está regada trae distribuida en el cuerpo a menos que usted tenga algún tipo que se haya sepsis tardía o que haya alguna combinación entre shocks lo normal es que aunque usted esté en shock esté caliente sobre todo si hay una infección detrás a diferencia del shock cardiogénico donde usted no puede mandar sangre y hay una deficiencia de sangre en el sistema vascular sobre todo el arterial por el fallo del corazón como bomba si no llega sangre no hay temperatura eso es importante cómo está la temperatura cómo están las extremidades si están rojas si están pálidas si están frías si están calientes que fue una de las cosas que yo le mencioné a la mucha de las señores tenía hipotermia y tú le topabas la mano y parecía un hielo que la tenía pálida estamos hablando de una gente donde tú ya le has metido dos o tres litros de fluido eso no debe de pasar eso ya nuevamente ahí eso no parece shock séptico pero eso es distributivo eso naturalmente parece que hay otra cosa el fluido que yo doy eso es lo que me indica que lo que yo estoy dando no me está fluyendo chequea el corazón siempre preguntas y como yo le dije con esto tienen que tener detalles con mucha atención con los detalles si lo hacen así no va a tener un problema y como les mencioné son cosas que no ven al hospital sobre todo cuando no te quizá empiezo no tanto pero en UCI sobre todo preguntas no miren cinco cinco va a ser importante porque tiene varios diferenciales como ustedes ven acá los cinco pero nosotros lo dividimos en diferentes tipos y el problema que usted siempre va a tener es identificar cuáles miren que pasa uno de los más comunes es el vaso vagal donde usted hace algún tipo de actividad que aumenta la estimulación parasimpatética eso causa una disminución de la frecuencia cardíaca usted no puede mantener el cardiac output deja de llegar sangre de perfusión de manera adecuada al sistema nervioso central voy a poner en inglés CNS central nervous system y las cinco pero tiene el desmayo yo les hablo ahora de los diferenciales solo que siempre ustedes van a ver una persona que tuvo un suto que fue orinada que estaba haciendo pupú y que se demayó estando en eso todas estas son maniobras que aumentan el tono parasimpatético este que está aquí yo creo que se lo había mencionado anteriormente que la viñeta clásica son dos casos uno un hombre que se está poniendo una corbata se está jorongando el cuello se demaya se estaba poniendo una corbata se estaba tapando de los zanocarotídeos el mismo el mismo mecanismo segundo es una persona que se está afeitando siempre va a haber algo que tenga que ver con el cuello una gente que está afeitando que está poniendo una corbata que se puso un esteto en el cuello por un momento esto es lo que ustedes van a ver pero hay alguna eso que ustedes ven acá lo que le llaman cinco puertos estáticos que es cuando usted pasa sobre todo de una posición acostada yo le había ya yo le hablé el otro día de las adaptaciones cardiovasculares que tienen que suceder cuando usted pasa de una posición a otra y ahí básicamente lo que pasa es que usted puede hacer usted puede tomarse su ritmo cardíaco acotado después se puede parar de un momento a otro y tomarse un ritmo cardíaco y va a aumentar la razón por la que aumenta es nuevamente porque ya usted no cuenta con la sangre de acá abajo y para seguir pudiendo mantener las demandas de perfusión sistémica usted necesita aumentar el hardware es un proceso reflejo sobre todo cuando usted está en algunos antihipertensivos o cuando usted está deshidratado usted puede desarrollar síncope ortostático como le dije lo clásico es una gente que está acotada que se para en la mañana ¿verdad? entonces ese calor se deshidrató en la noche transpiró se trata de levantar en la mañana y cuando da el primer paso se demaya ortostático lo otro clásico es lo que ayer había hablado anteriormente de personas que tienen neocardiopatía hipertrófica asimétrica y los otros son arritmias una de las cosas que usted tiene que hacer sobre todo si alguien que tiene factor de riesgo es holter con un lente de la métrica a ver si está algo sifón arritmias otro de los diferenciales que ustedes van a tener bien importante acá es epilepsia puede sonar estúpido pero si hay gente que tiene vamos a hablar de los tipos de epilepsia más adelante y no necesariamente usted tiene que tener una convulsión tónico-clónica usted puede tener una convulsión tipo atónica no sencillamente usted pierde a sí mismo como que sea de magia es un tipo de sisi vamos a hablar más adelante de la diferencia pero en general para que tengan una idea en síncope no hay defecación no hay la gente no se hace pupú no se orina no se muerde la lengua no tiene ningún tipo de movimiento involuntario en síncope en epilepsia así en convulsiones otra cosa es que generalmente como usted tiene un síncope como un problema de perfusión desde que usted le da perfusión al cerebro todo vuelve a normalidad generalmente usted se demaya se para y sabe que usted se demayó y vuelve de una vez cuando hay epilepsia hay algo que le llaman periodo periodo posital que es como que usted se cayó la convulsión y luego de eso usted parece que está consciente pero está en el aire o sea tiene un periodo de confusión entonces son las cosas generales que usted utiliza para diferenciar uno de otro en tele si no se muerda en la lengua tienen se muerden pronuncia en la boca o sea como aunque no se muerda no hacen como que la ponen tenso cosas así en lo que todos van a ver para diferenciar uno de otro es importante esto es largo cuéntame se puede ver dar un síncope en la inserción intertivo cuando se inserta cuando la mujer va a ponerse su dios para que le colo lo único que tú necesitas es para que eso suceda por ejemplo dentro del ejemplo que nosotros vimos estaba defecar orinar la razón por la cual eso pasa tú puedes tener un síncope en esas circunstancias que es porque si tú te pones tenso o te duele te molesta y aumenta de manera súbita la presión intradominal todas estas vainas otras cosas estimulan al nervio vago y nervio vago en su caminito la tierra es estircolina no sino atrial te da bradicardia transitoria y viene el síncope en cualquier circunstancia donde haya algún aumento de la presión intradominal de manera súbita puede pasar eso claro perfectamente eso está directamente contando con cavidad pélvica pélvica con el abdominal sobre todo si es una inserción dolorosa claro aparte de que estímulos ya que tú lo mencionas hay otra cosa que son actividades prodromales y síntomas prodromicos cambios de temperatura cambios de presión yo no sé si ustedes han escuchado o visto por ejemplo alguien dice que se sube a un elevador y tú sabes que a veces cuando tú te subes a un elevador como que tú sientes como una lo que le llaman fuerza C como esos cambios de presión hay alguna gente que eso son sensibles esos cambios de presión y la síncope o sea lo que digo es que hay muchos estímulos que te pueden llevar a tener un síncope y puede ser por dolor puede ser como te decía por vaso vagal por aumento de la presión intratominal puede ser por la sorpresa de que tú no sabías que te iba a molestar si ibas a sentir de esa manera si hay una inserción traumática claro definitivamente el otro es pródromo generalmente cuando tú tienes un ¿cómo se llama esto? cuando tú te vas a dar un 5 pues regularmente hay un pródromo cuando tú tienes como unos síntomas de malestar en general antes de que te des en epilepsia también hay algunos pródromos pero son menos específicos en algunos casos hablan de de que huelen cosas quemadas o es como la migraña en migraña es lo que se llama auras que son como una serie de síntomas no específicos donde son síntomas que aparecen un poco antes de de que se presente el proceso migrañoso alguna gente le tiene como tienen fotofobia lo duele un poquito la cabeza o le da como o siente que tienen calor que se yo o cosas como le dije en específico pero eso le llaman síntoma hiprodrómico generalmente en los cinco pasajes de ver la solución ¿no tienes alguna pregunta? ahorita no entendí ¿quién es que tienen escoliosos? eso de los curiosos eso fue de ahorita eso fue cuando cuando está relajando mi arte estaba doblado el muchacho eh creo que tenía como un lado como un lado más grande que otro también yo creo que vimos en bioquímica un síndrome que había en mi hipertrofia o no me acuerdo yo creo que no lo hemos visto todavía pero en fin ok miren eh esto es delicado y un poco extenso lo tenemos que abrir con eso esto va con eso esto también es un tema delicado esto es un poquito delicado esto sí lo podemos hablar esto digo que a eso hay que dedicarle su tiempo eso fue lo que le dije ahorita si no hay que sumarlo o miren ok excelente ahorita ahora cuando yo cuando hablamos de triada de beck una de las cosas que mencionamos fue que en pericarditis que en pericarditis sobre todo asociada a enfermedades reumáticas enfermedades virales también urinia te puede dar eso personas por ejemplo que tienen CKD chronic kidney disease o personas de diálisis que no se dan diálisis pueden entrar en un proceso urémico eso puede dar pericarditis como ustedes ven ahí hay un reguero hay un reguero de causas cuando te dan radioterapia eso puede causar inflamación al pericardio te puede dar pericarditis enfermedades virales pero lo otro por ejemplo malignidades en la cavidad torácica o no pero lo más común es malignidades que hay en la cavidad torácica que hacen metatas y el pericardio pueden causar pericarditis se le llama maligno en pericarditis y así o sea hay un regalo de caos que a mí me interesa que sepan fíjense normalmente el pericardio no se ve en imágenes todo un city normalmente el pericardio no se ve tú no debes verlo tú ves corazón y ya tú no ves como esa como esa lámina esa diferencia de capas si si eso tú no lo ves mucho menos las capas separadas nuevamente lo normal es que esto sea una cavidad virtual eso no se ve desde que tú ves eso como que se está disectando que están separadas la capa más superficial y que aquí hay algo oscuro que significa que hay algún tipo de líquido o aire piensen en pericarditis cuál es el problema con pericarditis las pericarditis se dividen en dos grandes grupos están las crónicas están las agudas pero las agudas tienen la característica de que cuando se presentan síntomas tú necesitas vamos a ponerlo así tú necesitas algo bien particular cuando se trata de pericarditis aguda todo depende de cuánto líquido tú produzcas en qué tiempo explico si tú produces poco líquido pero rápido eso te puede causar o sea en pericarditis eso te puede causar taponamiento cardíaco ahora si es una pericarditis crónica o sea donde hay inflamación hay molestias hay síntomas pero el líquido se va generando de poco a poco eso le da tiempo que el corazón se adapte ese líquido y generalmente no se desarrolla taponamiento cardíaco a menos que la cantidad de líquido que sea acumulado sea súper alta y excesiva por si acaso para que no vayan a ver que una gente que tiene pericarditis por las razones que les mencioné anteriormente usted va en un CT y tiene la mitad del corazón rodeado así rodeado de una vaina negra y usted dice ¿cómo es que tiene taponamiento cardíaco? bueno eso significa que el seeding de ese líquido fue bien lento fue por gotitas y nuevamente la cavidad cardíaca se fue adaptando a eso ahora si ese líquido se genera de manera rápida se puede dar aquí o sea con el equiperi cardíaco es un taponamiento cardíaco agudo esto yo creo que se lo había mencionado anteriormente yo traté de buscar una foto y no encontré cada vez que usted yo le dije eso cuando hablamos de dolores de pecho que había diferentes tipos y que había diferentes diferenciales que estaba infarto que estaba costocondritis y que estaba pericarditis le había dicho esto fíjense cada vez hay los dolores de pecho tienen otra clasificación también se clasifican en pleuríticos y no pleuríticos cada vez que el dolor se exacerba con inspiraciones profundas eso lo llaman pleuríticos y normalmente a lo que se refiere a lo que se refiere eso es que hay algún proceso inflamatorio intratoral que se exacerba con esa inspiración cuando te aumenta los volúmenes pulmonares si no es pleurítico regularmente eso uno tiene que pensar en infarto si es pleurítico tiene que pensar en proceso inflamatorio sobre todo neumonía eso es aquí dolor de pecho usted dice que cuando inspiran le duele más y que pues la persona prefiere respirar de poquito suave piensa en vericarditis lo otro si usted ve que la gente no quiere estar acostada porque piénselo si usted se acueta el pericardio o sea las capas del pericardio van a estar más una arriba de otra por gravedad o van a molestar van a doler más pero si usted se sienta las capas van a estar o sea la gravedad lo va a bajar así va a bajar hacia abajo porque lo que duele no es el pericardio son las fibras nerviosas que tiene el corazón son todo ese líquido inflamatorio va hacia acá donde no hay muchas terminaciones no molesta tanto lo otro es que la persona va a estar sentado lo normal es que esté sentado y hacia adelante como si estuviera mirando para abajo porque así le duele menos eso es característico yo les recomiendo que cuando cada vez que ustedes vean acá que le hablen de algún muy para de algún muy característico vean acá pericarditis friction rub y van aquí yo creo que yo puedo ponerlo para que ustedes lo puedan escuchar sí exacto maldición si lo oyen lo oyen es un poco difícil al principio de identificarlo pero de base se oye como que entre el loop dupe del corazón se oye como literalmente como si hubiera como no sé como no quiero decir dos hojas pero como algo literalmente rozando déjame pasarla aquí ustedes buscan los sonidos normales exacto algo así como como yo lo interpreto como si fuera como literalmente como un pedazo yo no sé como una cortina como si estuviera moviendo algo así como si fuera como un pedazo de tela pasándose como como rozándose contra el mismo no contra otro pero como le funciona el punto es ese siempre busquen y tengan una idea más o menos de cómo se oyen porque le pueden salir cosas así todo lo que está aquí le puede salir miren esto yo lo había mencionado anteriormente que había algo que era importante había algo que era una pericarditis la pericarditis post infarto la dividimos en una aguda que pasan de los primeros días y otra que pasa meses después que era el síndrome de Dressler siempre y cuando no sea pericarditis aguda como ustedes ven acá el tratamiento es NSAIDs colchicina glucocorticoides ahora como nosotros vamos a eso pero normalmente lo primero que se da es ibuprofeno aspirina en altas dosis si eso no funciona entonces se utiliza colchicina glucocorticoides pero primero se trata con esto nuevamente en el caso particular de que sea aurémico todavía que la área está súper elevado que el GF está bajo que la carotinina está alta de manera crónica o sea que hay algún componente renal entonces eso lo único que usted puede hacer porque no hay otra manera de eliminar orejas pero tienen que recordar algo generalmente NSAIDs y glucocorticoides no se dan cuando hay infarto agudo porque aumentan el riesgo de desarrollar aneurismas y ruptura cardíaca en esos casos regularmente es manejo sintomático no se hace no se hace nada o seca para no caer en ese gancho creo que esto se relaciona con signos de Kuzma Uri oi que probablemente ya mañana salimos de cardíac miren hay algo que tengo que decirles déjame regresar a algún punto acá yo estaba enseñándome anda la mierda yo no estaba enseñando mi pantalla pero ya que yo estaba haciendo disparate pero nada nada relevante denme un segundo